Mira que no hay tiempo, eh, esto no va a tener pausa Let's go, vamos a ver, ay Dios Arrancamos nomás, ahora si, Sand vs Toplas en Battlefield Game Número 1 de un set que podría ser larguísimo estos Best of 5 Por un lugar en la final, vamos a ver que es lo que pasa acá Arrancamos en la plataforma derecha con, ya con el Ivysor de entrada Tiene un plan Sand y tenemos ahí la conversión de Toplas con S4 Está revoleando todos los efectos activos y contesta Sand con este Near Continúa con la presión en la plataforma y finalmente puede lander Toplas Pero no, porque Sand le dice, no, te voy a gravear Y nuevamente Toplas se lo saca de encima Tenemos acá las granaditas en el borde, como va a ser de esto Ahí, Ivysor, le tira otra para arriba y puede, con la invencibilidad del borde Escaquearse de todo eso, pero Toplas continúa con la presión con el Downer Y muy buena esquivada del Near al C4 Por ahora Toplas es el que tiene un poco el control Ahí viene el Nikita, vamos a ver si lo conecta El tocazo de Toplas, eh Hasta no, no, no mató todavía, no Interacción rada, pero fue un tremendo stock de Toplas, eh Esa fue la interacción ahí Vamos a ver, tenemos el... Tenemos de vuelta a Toplas bastante aferrado acá a este stock El Squirtle ni va a salir a jugar Se ve que Charizard y Ivysor van a ser los protagonistas de este set Está por ahora aguantando Toplas, Santi está buscando, lurkeando por ese upper Y le queda al stock, el backdoor de Ivysor que todavía no mata Vamos a ver si lo busca con el up B Lo conecta ahí, no, todavía no lo va siquiera a ir a buscar Un poco de hoja navaja, el tilt que no conecta Y bastante presión, está buscando definitivamente el upper por ahora, Sant Pero Toplas no se lo está concediendo Sí, pero acá de nuevo entra la lechuga con S&R Y la vemos a Santi, parado perfectamente hasta ahora En la que casi quiere estar Solamente es cuestión de encontrarle ese quilbo Y cerrarle ese stock a Toplas Pero todavía sigue vivo Lo encontró mucho aún en este stock Pero sigue vivo hasta que ya deja de estar Finalmente el backdoor liquea el stock Dos minutos consumidos en el reloj Y linda conversión de Toplas Y consiguió, buscó el tech chase con ese 4 Pero Sant roleó para el lado correcto Y no fue víctima de esa explosión Y ahora este Ivysor volvió de... Acaba de volver Toplas en la plataforma Angel Pero está aguantando muy bien esta segunda Esto que Santé está revolviendo la gran ahí Toplas de la izquierda, le tira un niquitazo Y conecta Point Blank, esa fue la del Quake Y vamos a ver, no se agarra con el up B Vamos a ver si continúa con este Ivysor Sant Y parece que la respuesta es que sí Consigue el grab Toplas y consigue ahí la comp ¡Uh! Muy buena Spontosh Y Conte está con ese esforzo acá, sino encima Volvemos al juego neutral Está muy lindo el neutral, están jugando los dos Muy bien, eso sí Estaba buscando un salto No hubo de parte de Toplas Se comió ese punish Y está ahora pegado al borde en este Ivysor Otra vez el niquitazo está bien a ser bloqueado En el borde es una locura ¡Uh! Ahí tenés el antiaéreo supremo El up smash de Ivysor y de golpe Sant está ganando y se transforma frame 1 A ese Charizard para aguantar esta stock lo más que pueda Pero ahí viene Toplas que conecta a la parte trasera del backer Y lo manda al borde esa ¡Uh! ¡Dragdown con el negra uptilt! ¿Esa es nueva? Yo, recibo Me mostró mucho la del up smash porque fue tan lentita Tipo en el que os cae rápido Tenías el otro ya cargando el encoces y así Esto ya está quemando Se vio muriendo, pero ¡guau! Mamiita, ya estamos En un stock contra un stock Un stock contra un stock Que pasó rápido Todavía quedan, pero... Definitivamente El time on está fuera de la ecuación Ahí viene el va a comer a su caso por hill Pero no contesta Otra vez con ese rapid jab ¡Uy! Otra vez casi conectan las fallecas Si le hacen el ticket otra vez Otra vez podría llegar a matar Pero Toplas está muy arriba Lo va a buscar con el up beat ¿Va a ser castigado este up beat? No, todavía no Toplas hizo castigar ese landing Pero el power tilt de Saint Lo manda para cualquier lado del backer Y destruye el cypher Muy buen erdo Eche Toplas Que todavía tiene un poco de existencia por arriba Y se bota Explota el secuestro en la plataforma arriba Paramos un poquito Volvemos al neutral Allá está aquí Toplas para romper esta igualdad Y ahora estamos en porcentaje de que Un after podría matar a Snake Tiene que cuidarse mucho Toplas Que está jugando un Snake bastante cuerpo a cuerpo por ahora Vamos a ver Saint Si la puede liquidar acá O Toplas va a ser de las suyas Vamos a ver qué pasa Uptrow mata Plataforma asist Y... No llegó a la plataforma asist Pero... Explotó igual Explotó igual Es lo que importaba Es muy fuerte ese up throw Y se terminó acá nomás este primer game Que fue muy ida y vuelta Muy bonito game Así que hay que ver a dónde nos trasladamos para el game número 2 ¿Iremos al island eventualmente? No, vamos Por ahora es muy battle 3 Es muy battle 3 Tengo tiempo Es battle 5 Así que tenemos tiempo para visitar la galería de stages aún Y seguimos Y obviamente Snake Y... Vamos a traer Ya nos trasladamos por dar a Snake Game Número 2 Vamos arriba gente Que esto sigue A esta altura creo que Laila Tese es inevitable Pasa que quizás Sant lo banea Porque es un Snake que le gusta muchísimo Es un Stage que le gusta muchísimo a Toplas y a Snake Pero por ahora estamos en Small Battlefield Un game arriba para Sant Y Toplas fue el Stage que eligió Que asumo que es una plataforma menos Para que Ivysor lo pueda... Lo puede lurkear Lo puede hacer un pequeño tiburón ahí con el upper Pero por ahora parece que sé que le está funcionando Lo tiene acá en el borde Y consigue el grab, consigue el check case No, se va a levantar con un guira para Taxa Y volvemos a esta acción neutral En la que están reventando un montón de granadas Sumando daño a ambos jugadores Pero así es como juega Snake Tienes que jugarle a este personaje Chau ¿Pueden volver? ¿Pueden volver con ese 4? Se reventa tiempo Vuelve Tomplas Y se muere ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué agente sien, eh? Bueno, un juego de dos stocks Después de interacción ¿Vas? ¿No? Sí Es tipo, wow, tan cerca Estaba medio el clip de vos de ayer pues de volar no tenga el poder estaba tan cerca de volver y no pudo mi garganta esto número 2 que se mataron a daño y estamos de vuelta en terreno y ven a ver si te necesita va a conectar por el lado derecho ayayayay no tenemos a sant que se transforma en charizar llega si va a llegar con lo justito esto plaza se revinta sí mismo con la granada y ahí va a jugársela para tocar el escudo y quita en point land conecta el león conecta la parte fuerte y choca con el flair beats pero suficiente parre y conecta el backer que es buena que buena sacaba de stock de topla no lo tenía en la plataforma no puedo hacer el recovery con el c4 pero escuerto salió un segundo hizo su trabajo y sacaron la segunda stock de toplaz ahora estamos en última esto que toplaz definitivamente necesita este game de lo contrario va a tener que ser un reverse trio que siempre es complicado para la estamina mental sale el charizar bastante temprano sant quiere aguantar con esta stock lo más que pueda pero vamos a tener el power till viene el nikita por abajo se agarra santi buen spot de chagra y trató de conseguir el texture con el flair beats pero no se lo va a conceder toplaz las cosas se ponen bastante tensas acá en small battlefield y el apple que no conecta todavía vamos a ver tenemos grab el nikita que creo que lo mata si conecta pero lo va a challenger sant a smash por arriba está esquivando muy bien los explosivos santi driftando con la movilidad aérea de charizard queremos de reversa granada y revienta el c4 el momento que nadie lo ve se escuchó y reventó ese charizard por estas cosas una a uno en el chat pregunta al chat que siempre me gusta hacer cuando está en el quienes se acordaban que el c4 estaba ahí no vale mentir yo no me acordaba yo me lo comí yo me lo comí no me lo comí quien se acordaba que el c4 estaba ahí yo me olvidé de apretar don b y me lo comí por ver cómo están jugando yo creo que es más que posible encima estamos con un tour de stages Volvemos ahora a Kalos Sería lindo ver un Game 5, no me sorprendería Que con el calibre de estos dos jugadores veamos un Game 5 Que encima están jugando muy bien el matchup Es un matchup que hay que jugarlo con paciencia Un error te puede llegar a costar la stock Y están haciéndolo valer estos dos jugadorazos SID número 2, SID número 3 de este torneo Que la están rompiendo Así que vamos a ver Kalos, esta vez fue el stage seleccionado por Zant Que mucho más espacio para sobrevivir A nivel diagonal Así que hay que ver Exacto, ese grab range Lo llega a agarrar ahí cuando estaba cozo ahí Ahí está, estaba roleando, perdón Backthrow y lo va a buscar hasta el borde Del abrazo y fallece Perfectamente Zant Y se pone a la tela todo bien Buen inicio de Zant acá Doble Near para sumar un poco más de daño el contador de Top Plus Y continúa haciendo golpecitos suavecitos Pero está sumando Todo el daño posible Zant con una stock 97% para Charizard es prácticamente nada Puede aguantar bastante de los golpes fuertes Y guarda que viene el asma Y conecta, mata Y aguanta el forward still todavía Y challengea al Nikita con el Frelbits Todavía puede, lo están tratando como pelotita de ping pong al Charizard Pero Top Plus se mantiene firme acá en su plan de utilizar el Nikita al lado derecho Esto podría ser peligroso la granada Y ya estamos en territorio de que si consigue un grab estos downthrow y updelter Así que Zant tiene que tener cuidado de no ser graveado Y... Salió volando para arriba Y otro más Y no funciona el intento finalmente Es Nikita que había reboleado Top Plus lo revirtió a Zant Pero esa primera stock más que potable Muy interesante Muy interesante Nos saca a Sanjón Alir Todavía no tiene por qué sentarse Tranquilo Lo pueden jugar Entra ahí en el grab Mucho panel Mucho panel Lo sacamos acá En Chau y Teng No vimos No llegó a agarrarse Lamentablemente Y esto Es un medio pálido Por un pelito Por un pelito no llegó Pero le va a costar la stock Contra un Avisor Que está mucho Súper Demasiado saludable Y otra vez tenemos el Asmash El call out al landing de Top Plus Para seguir sumando daño Tenemos el Neal Tenemos a B No, no lo va a conectar No llegó a saltar Top Plus Y ahora vemos que Zant está muy cómoda acá En el medio del stage Con prácticamente dos stocks enteras de ventaja Pero viene Top Plus A ver si puede hacer de las suyas Le quise hacer el forf Espero no conectó Y quiere liquidar la caja Otra vez Le va a agarrar el salto Con ese Asmash El Asmash Yendo el MVP de Zant En este set Poniendo las cosas Dos a uno Dos a uno De nuevo Otro call out ahí Al salto increíble Como está Zant con esos Un movimiento que no ves Que utilice mucho Que es el Asmash de Avisor Un movimiento que tiene mucho poder Pero mucho lag también Así que Cada vez que lo utiliza Lo está haciendo valer ¿Y a dónde estamos yendo chicos? Si bien es Spear Pillar La versión Omega ¿O no? ¿Dónde vamos? Newport City Pogu Nada, nada Volvemos Ok, ok Volvemos a Battlefield El que picó este stage Fue Fue Top Plus Un stage en el que perdió Así que Hay que ver Hay que ver si ya está Hay que ver cuáles son las adaptaciones Que hace a nivel A nivel gameplay Vamos a ver ¿Quién tiene en mente? ¿No? Top Plus Habían perdido Benz número uno Así que También hay otro Grandplan Tiene la cabeza en otro lugar Así que Margeo Y ojo Es que Palceo a la cabeza Ah, esto podría ser Stock Esto podría ser Stock Sí, sí, sí Va a ser Stock Erdogó para arriba No estaba listo Top Plus En 15 segundos Desapareció esa Stock Y Santa Ahora está mejor que nunca De camino Puede oler Esa Winner's Finals A menos que Top Plus Ahora se ponga las pilas Y pueda contestarle Con la misma moneda Vamos a ver Contesta acá Contesta acá Top Plus Con ese Downer Para sacar este Stock Lo más rápido posible Tiene Granadita en mano El Charizard todavía no sale Creo que va a salir ahora El Nikita Sí, finalmente sale Para desafiar ese Nikita Esa hitbox constante Lo ayuda un montón A volver al stage Y ahora Tiene ¿Qué es lo que se puede costumar? No, there Y Charizard va a matar Si estaba en la plataforma Arriba Y se terminó esa Stock Top Plus Hizo exactamente Lo que tenía que hacer Y volvemos al terreno Neutral Red Estamos bastante tranquilos Con porcentaje y todo La verdad Mirá Que conversiones Que conversiones Ahí ya Tancate 17% Paso a paso Ahí tenés Justo lo que buscabas Continúa Disparando estas granaditas Que cada porcentaje Duele Porque sos Pokémon Trainer Y esto podría ser peligroso Ahí tenemos la puntita La VIP Tenemos otro No, no va a apretar El gatillo Santa sabe que no iba a conectar Y Ahí Se rompió el grava Podría haber sido Mucho más daño A favor de Top Plus Pero por ahora Que está Fíjate que mantiene su nido Armado en la plataforma derecha Tiene ese cuarto arriba Tiene un par de granitas Al costado Y no dejando que Santos se pueda acercar Ni siquiera con esas Sojas Navajas Definitivamente Ya se tapió ahí Recuerda Hay gente que está ahí Alá de Ya Cosa de Que si no Tira muy para atrás Santos Quiere ir a buscarlo En un momento Pasar Cuatro Por El nikitita Para arriba Buena para cubrir Su propio escudo La opción Arochil El nikita Ah yes Esto es No va a llegar a castigar Con ese Con ese Aptil Al Pralvis De Sant Que está por ahora Atrás en porcentaje Pero esto es Charizard Hay Juana Que se tira La granada Le acaba de salvar La vida A Toplas Porque ese plan Se venía Con todo Tenemos El power Sí Correcta La conversión De repente Toplas Que arrancó Tan mal Este game Está a la cabeza A una stock Y Santi La va a lequear Rápidamente Un poco de daño En el camino Pero estamos En última stock Para ambos jugadores En este game Número 4 Si se está recibiendo Un montón de daño Toplas acá Y revienta No trae los dos Con la granada Se podría terminar Acá la historia Podría Sant Pasar a la Winner's Finals De este torneo Y Ay otra vez Intentó el callout Con el Asmash Pero esta vez Toplas estaba preparado Para evitarlo Y todavía No está el Charizard En escena Le puso el C4 Le puso el C4 Encima Y lo va a reventar Y se transforma Y usa el Pokémon Switch Para evitar la explosión Del C4 Y utiliza la plataforma Con el Up Tron Para matarlo Pero todavía Toplas tenía un poco Más de gasolina En el tanque Y esto podría ser el final Vamos a ver Que hace Sant Lo va a buscar Con el forward El Cypher Que le pega Y el C4 Está justo ahí abajo Está en el borde El Nikita Vamos a ver Y el Fragmess Evita la zona De vuelo De Toplas Con el Nikita Y ese Fragmess Conecta en Toplas Y Sant Pasa a la winner final